De buena madre y buen padre, tenía que salir cabrona A los ladrados hermanos, llegaba una yegua criolla Allá en Grilí, Colorado, donde empieza a ser historia Los encargados del cuido, Alonso y Jaime, la respalda Le dan confianza a su dueño, Che Modela, o se llama Los tres hacen buen equipo, y ese es Corvette, la respalda Más ruididos añero, decidieron invitarlos En la favorita, iban ligeros caballos, buenas cuadras de prestigio Cabrones serán los ayos Con tranca extranjera, con dolor a los ames Ganándole a buenas cuadras, la llevó a puro toparles Llevándose a dos añeros, y haciendo historia lo grande Colocada en la final, daban partido de claro Llevando así favorita, contra del Juan Colorado Y al tronido de las puertas, la llevó a dejo al caballo A ocho yardas de la meta, seis cuerpos le había sacado La pausa de los errores, quedan descalificados La yegua salió sin yoki, fue un final inesperado Con tranca extranjera, con dolor a los ames Ganándole a buenas cuadras, la llevó a puro toparles Llevándose a dos añeros, y haciendo historia lo grande ¡Coprita y ven! ¡Rivo! Eran las seis de la tarde Cuando tronaron las puertas La adrenalina en la sangre Se subía más de la cuesta Y es que no estaba pelada ¿Todo listo? Y... ¡Arranca! 350 balas Donde pintaron la raya Era la tierra del roncha Por eso claro le daba Confiados estaban los contras Pa' la viuda no había nada Comenzaron las apuestas La viuda ya calentaba Y en sus lomos un buen yote Y el pichi así lo llama Nomás tres vueltas les dieron Los cajones se cerraban Los diez segundos contaron Cuando se abrieron las puertas El pichi no perdió tiempo Y a la rienda se pegaba Por una clara ventaja La viuda se la llevaba Los que apostaron en contra Que sorpresa se llevaron Muchos iban a robar Pero salieron robados La viuda ya está en la foto También la cuadra Durango Allá en la cuadra Durango Se oye tocar una banda Dicen que la viuda negra Con corridos Se rebraron Gracias por ver el video.